¡Adiós! 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 ¡Eso dice que salgamos aquí! ¡Pues sólo que� se marked en Cristo! ¡Amigos y señores! ¡Sólita diveó! ¡Sólita diveó! ¡De continuarán hasta aquí! ¡Gracias! 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 ¡Pasemos bien! ¡Sale en atrás! ¡Let's go! ¡Y salen los reyes! ¡Ya viene el rey en el rey! ¡Ya viene el rey en el rey! ¡Sóbelos! ¡Sinco tres, sobelos! ¡A ver! ¡Ya salen los povos! ¡A un sí! ¡Y el rey en el rey en el rey! ¡Arroz! ¡Ciencias! ¡Gracias! ¡Vamos a decirles de un rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es así! ¡Vamos a decirles! ¡Vamos a decirles de un rey en el rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Aquí de esa manila! ¡Muchas patentes! Y se están usando los pinos de Baroque ¡Gracias! 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 ¡Apásamos! ¡Suscríbete al canal!